... ...escala la crisis en el hospital de Puerto Natales. Renunciaron sus dos máximos directivos y el SAMU se declaró en paro. Profesores destacan avances en negociaciones, se abre la estudia por el fin al paro por la deuda previsional. Centro Comunitario de Salud está cerrado desde el miércoles por falta de agua. Las cañerías al lugar se congelaron, falló la calefacción. Tras años de espera, la Comunidad Cahuéscar obtuvo título de dominio de terrenos ancestrales de ese pueblo originario. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Valfer, la gran diferencia en zona franca. Tobarias, representante de Hyundai en Magallanes. Presentan ITV Noticias, edición central. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. La noticia para este, el día número 200 del presente año. Vamos al detalle, recién nomás se lo adelanté en los titulares. La muerte de Diego Ignacio, de 8 meses de edad, a causa de virus incisial respiratorio, ha provocado una grave crisis en el hospital de Puerto Natales, el hospital Augusto Eichmann Burgos. Ya cobró dos cargos, el del director y el subdirector médico. Además, personal del SAMO está en paro. Aseguran que van a atender solamente los llamados de urgencia para traslados a Punta Arenas. Las renuncias del director y el subdirector médico del hospital Augusto Eichmann de Puerto Natales demostraron la grave crisis por la que atraviesa ese servicio. La muerte de un bebé, hijo de funcionarios del hospital, destapó la crisis. Se acusó tardanza en la actuación de los médicos y surgieron luego los reclamos por el clima laboral. En el Servicio de Salud de Magallanes reconocieron la salida de los dos directivos como un gesto necesario para la reingeniería que debe vivir el hospital. Es necesario hacer esos cambios. Ya yo creo que es necesario dar una señal fuerte y potente que no podemos seguir trabajando de esta manera. Y en esos términos hay que hacer los cambios que sean necesarios para lograr tener otra forma de trabajar con el equipo del hospital de Natales. Y eso incluye a todos los funcionarios. El lactante fallecido, el dolor de sus padres y colegas en el hospital y la inconformidad por la falta de resolutividad en casos de emergencia crearon el ambiente de crisis. Los funcionarios del SAMU de Puerto Natales comenzaron un paro en el que solo atenderán traslados de emergencia a Punta Arenas. Acaba de fallecer un lactante, cierto, un niño de ocho meses que ha producido una tremenda conmoción y un tremendo dolor dentro de la comunidad de Puerto Natales. Y esto se suma a otros hechos de igual magnitud que han estado ocurriendo en los últimos tiempos. Por lo tanto, yo creo que aquí hay que hacer una intervención y se lo estoy pidiendo a la señora intendente regional para, como jefa de los servicios, ella pueda incluir al Ministerio de Salud para que se intervenga este hospital y se tomen las medidas correspondientes. Hemos solicitado la intervención del Ministro de Salud para que primero se haga parte de la comuna y pueda ver la realidad que hoy vive el hospital de Puerto Natales así también como otros hospitales de la región. Pero también hemos pedido el plan de contingencia y que se busque la responsabilidad que existe respecto de este fallecimiento y tratar de evitar en lo que más se pueda hechos tan lamentables como este. Se ordenó un sumario y dos auditorías para aclarar si hay responsabilidades en el caso del menor fallecido. Desde mayo ya se cruzaba una investigación por los problemas de organización y laborales en el hospital natalino. Pensar quién o qué estamento tiene más culpa es un profundo error. Todos tenemos algo que apostar a los resultados en salud. Por lo tanto, ese es un trabajo y una deuda que tenemos también en esos equipos en el hospital de Natales. Como primera medida, desde el primero de agosto un médico de puntareras viajará a apoyar la reorganización de los procesos clínicos del hospital natalino con énfasis en los servicios de pediatría. En otro ámbito de la noticia, el centro de salud familiar doctor Juan Damiánovich no atiende desde ayer. ¿Qué pasó? Se congelaron las cañerías del agua. El alcalde precisó que la empresa tiene que solucionar el problema porque la instalación es nueva. Desde este miércoles, el centro comunitario de salud familiar ubicado en la avenida Martínez de Aldunate con calle Encud se encuentra cerrado por no tener calefacción. Lo anterior es producto del congelamiento de sus cañerías por las bajas temperaturas de los últimos días. La municipalidad notificó a la empresa constructora sobre este problema dado que las instalaciones son nuevas. Este tema se hizo y como es una construcción nueva por cierto que se solicitó que la empresa lo repare porque estamos buscando que un centro no puede depender de ponerle pluma bit a una cañería. Aquí se pagó muchos millones de pesos para que se haga una construcción que es un consultorio que tiene que funcionar todos los días del año independientemente de ese calor o frío y ahí yo creo que la construcción se cayó. Por tanto ya de inmediato, también quiero ser súper claro pero fue avisado la empresa para proceder a las garantías. Este es un centro de salud pequeño, nuevo que está en Archipiélago Chiloé y las personas que no pueden ser atendidas ahí están yéndose directamente a su centro matriz que es el Damianoich que está operando con total normalidad. Mientras se soluciona el desperfecto la atención de los pacientes se trasladó al centro de salud familiar Juan Damianoich ubicado en calle Centeno detrás de la escuela Manuel Bulnes. Insisto, hay una garantía que de inmediato se cobró para que este tema siga funcionando pero es bastante extraño que una construcción nueva o sea, estamos con frío pero no tanto para que se hagan congeladas las cañerías esto yo creo que hay un tema que la empresa tiene que responder se pagaron bastantes millones de pesos por un trabajo que al parecer está pensando que esto era Arica y van a tener que hacer una reparación para que esto no se vuelva a repetir nunca más. Cabe recordar que el SECOF Juan Damianoich fue inaugurado en febrero del año pasado y tuvo un costo que abordeó los 600 millones de pesos. Hay un avance significativo el que anunciaron voceros del Colegio de Profesores en su litigio en el problema que tienen con la Corporación Municipal de Punta Arenas para poner fin al paro de actividades que ya lleva dos meses. El Colegio de Profesores de Punta Arenas realizó un petitorio con diversas propuestas entre las que están el pago íntegro de sus sueldos conocer en qué se va a usar la plata del Lisbac y saber con exactitud los pagos realizados a las AFP y salud con los dineros desembolsados por subvención escolar y fondos retenidos del Ministerio de Educación que sumaban 2.700 millones de pesos. La plata está liberada desde hace 10 días pero ya disponible pero la corporación tenía que enviarle quiénes eran los beneficiarios de esos fondos y eso nosotros tomamos conocimiento hoy día que se había hecho el día martes a última hora y nos entregaron el oficio conductor que da fe de que ellos enviaron esta nómina para que se puedan efectuar los pagos desde el Ministerio. Además, dentro de las peticiones las peticiones a corto plazo que están más avanzadas además de los pagos es la mesa de diálogo que se viene desarrollando con la Secretaría Regional Ministerial de Educación y la Corporación Municipal. Estos avances han sido fundamentales para que el colegio asegure que se podría levantar el paro al finalizar las vacaciones de invierno. Lo que significa un cambio de forma de movilizar es que sí, eventualmente le pondríamos el paro de brazos caídos lo que haríamos de aquí en adelante tiene que ver con que vamos a continuar con las mesas de trabajo vamos a continuar con nuestros ejercicios de autoeducación hoy día hay demandas que son locales pero también hay demandas que son nacionales por consiguiente hoy día lo que este movimiento hace es seguir en estado de alerta porque hay plazos que todavía no se cumplen. Actualmente, 24 colegios municipales están movilizados y ya van 60 días del paro. Selena Yang Yang una mujer de la etnia Cahuéscar que vio como hace décadas la desalojaron del lugar que ocupaban dio una dura lucha por recuperar esas tierras ancestrales y este esfuerzo dio sus frutos recuperaron la isla que fue su hogar por mucho tiempo desde allí partían para navegar por los canales australes. Doña Rosa y Selena madre e hija son una de las pocas descendientes que quedan de la cultura Cahuéscar Selena Yang Yang luchó años para recuperar un terreno ancestral de la comunidad indígena la isla Ingridfield ubicada en la comuna de Río Verde cerca de Punta Arenas es lugar donde nació Selena pero que tuvo que dejar a la fuerza cuando era muy pequeña. Tantos años tantos años y hoy en día ya ha hecho realidad ya mi madre tiene más de 90 años entonces ella llegar allá para ella va a ser una es una realidad hoy día ya va a ser algo un suelo que que fue que perteneció y que siempre debería haber estado para los que es una realidad entonces por lo tanto llegar allá yo creo que ella va a ser su felicidad más grande poder irse de esta tierra pensando que ya lo que ella quiso en esta vida se logró. cuando abandonó la isla se prometió recuperar algún día ese territorio ancestral tras años de lucha su anhelo se materializó el Ministerio de Bienes Nacionales le entregó la escritura de los terrenos permitiendo a la comunidad soñar con volver a esas tierras Para nosotros es muy importante este cúlmine un proceso tan largo que ha vivido la familia de la comunidad Cahuéscar Selena su representante hoy día su marido también participó en este proceso largo así que estamos muy contentos de ser nosotros que damos esta noticia como un reconocimiento a las comunidades es un primer paso como dijimos nunca está completo este proceso En el futuro Selena le gustaría realizar etnoturismo en la isla y permitir a otras generaciones conocer más sobre su cultura La generación nueva hoy en día va a volver a su territorio ya no como lo hacían antiguamente con embarcaciones más modernas ya no va a ser con canoas con chalupas como yo alcancé a navegar en chalupa mi madre en canoa ya eso no se va a hacer y si se hace se van a hacer trayectos cortos para que puedan experimentar la vivencia la gente se va a hacer etnoturismo siempre mostrando nuestra cultura es un anhelo que su madre doña rosa vuelva a su lugar de origen a revivir su propia historia esa que hace años le arrebataron eso es que queríamos tener ese terreno y si ¿va a ir para allá? si voy a ir antes que me vaya pero todo ¿cómo ha estado usted de salud? estoy regulando ya me vienen los dolores del hueso el dolor de cabeza estoy más machucado que no sé qué si no ahí no me quedo para siempre muchas gracias que esté muy bien gracias igualmente la isla Englishfield fue uno de los últimos refugios del pueblo Cahuéscar allí hay conchales y entierros lo que sin duda permitirá a la comunidad de 15 familias seguir desarrollando su cultura y rescatar sus tradiciones entonces un microemprendimiento turístico vamos a separar mis amigas mis amigos porque llega la primera pausa comercial y cuando regresemos le vamos a contar cómo marchan los preparativos para el carnaval de invierno en Sánchez y Sánchez tenemos el regalo perfecto para este día del niño toda la tecnología y las mejores marcas al mejor precio para estar siempre conectado con tus hijos los puedes encontrar en la gran juguetería de Magallanes los mejores productos para estar siempre cerca de nuestros seres más queridos los encuentras en tu tienda favorita Sánchez y Sánchez somos magallánicos las marcas más importantes para los amantes de la naturaleza y el deporte están en Valfer mil metros cuadrados diseñados y construidos para su mejor atención más espacios con productos para toda su familia vestuario calzado artículos de camping ropa y accesorios para la temporada otoño invierno en su próxima visita a zona austral dirija sus pasos a Valfer una tienda cómoda y moderna espera por usted Valfer la gran diferencia en zona franca tovarias es Hyundai en Magallanes respaldo y garantía por más de 30 años en la región visítenos en zona franca y elija su Hyundai elegida por segundo año consecutivo la mejor marca en Chile aprovecha atractivos descuentos por su vehículo 2018 además contamos con el más completo servicio técnico con técnicos capacitados y aprobados por Hyundai Motor Company visítenos en Angamos 1268 tovarias automotores seriedad respaldo y calidad con identidad regional te invitamos a recorrer zona austral zona franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas toda la entretención del Cool Center además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos eventos y concursos que hemos preparado para ti te invitamos a recorrer zona austral zona franca hola soy Ruth Gamarra y les presento al nuevo Changán CX-70 de Reca Sur ¿les gustó este nuevo modelo? es un vehículo amplio y cómodo ideal para la familia vengan al show Ruth a conocerlo respaldo y garantiza Reca Sur Terco Center este 21 de julio la fiesta sigue con el carnaval de invierno te esperamos en calle Borries desde las 18 horas para disfrutar de burgas y carros alegóricos y luego desde las 23 horas la noche austral comienza con todo el sabor de la noche de la noche de bruja me gusta todo de mi tu sonrisa tus ojos tu cara te esperamos este 21 de junio desde las 18 horas indica ilustre municipalidad de punta arenas auspicia cerveza austral muchas gracias por seguir ahí la comisión de seguridad pública a la que convocó en su oportunidad el gobierno entregó a la moneda una propuesta con 150 puntos para combatir de manera más eficaz la delincuencia la diputada no la senadora por magallanes Carolina govich borovich participó en esa comisión y destacó esta iniciativa el presidente sebastián piñera recibió las conclusiones del acuerdo nacional por la seguridad pública se trata del trabajo de una comisión formada al inicio del gobierno para proponer medidas que ayuden a enfrentar uno de los temas que según todas las encuestas está a la cabeza de las preocupaciones de los chilenos una de las integrantes de este grupo es la senadora Carolina govich que al principio tuvo que sortear algunas críticas por sumarse a esta comisión convocada por el gobierno la seguridad pública no tiene un color político aquí necesitamos trabajar todos en conjunto por eso yo me alegro de esta propuesta que hoy día se le ha entregado el presidente con 150 planteamientos clave que buscan fortalecer nuestras policías fortalecer la tarea de prevención la coordinación entre los distintos actores el control de armas pero sobre todo como la comunidad como las distintas autoridades en cada uno de los niveles trabajamos en conjunto para mejorar la seguridad de los vecinos espero que esto ahora signifique tanto fortalecimiento de programas fondos para los municipios para las regiones y también iniciativas legislativas donde vamos a colaborar con entusiasmo entre las medidas propuestas está reestructurar el registro de armas en el país aumentando los requisitos para la adquisición e inscripción con deberes para sus tenedores y sanciones en caso de incumplimiento los municipios además tendrán un rol preventivo en el combate del delito y podrán apoyar a carabineros por ejemplo en materias de tránsito y esa transición nos dice carnaval de invierno en definitiva 14 serán los carros alegóricos que estarán animando esta oración del carnaval de invierno sábado y domingo por la calle Boria hasta la plaza Muñoz Gamero instituciones y empresas están terminando los detalles para que todo salga muy bien este año de la categoría A de carros alegóricos que incluye instituciones públicas fuerzas armadas empresa privada y municipalidades son seis los inscritos que desfilarán por Bories este fin de semana y competirán por el millón de pesos para el primer lugar y 500 mil para el segundo uno de los esperados es sin duda el carro del hotel Dreams que el año pasado ganó nuestro carro va a ser inspirado en la temática circense un poquito rememorando los tiempos en que venían los circos a la ciudad y se apostaban en el gimnasio de la confederación que es donde está actualmente en nuestro casino al igual que el año pasado va a ser una confección de globos viene un artista circense que es experto en la creación de carros con globos se llama Gonzalo y vamos a utilizar más de 10 mil los que tienen la particularidad que son de caucho biodegradable en la categoría B que incluye todo tipo de sindicatos o organizaciones sociales o civiles serán 8 los participantes que competirán por el millón y medio para el primer lugar y 500 mil pesos para el segundo y una vez más el club de pacientes psiquiátricos de la agrupación Miraflores tiene listo su carro que con esfuerzo y trabajo inclusivo mostrarán a la comunidad estamos trabajando ya más de tres semanas en el cuento del carnaval de invierno todos los años participamos es más integración social con los usuarios del servicio de acá de Miraflores de Olcozán y muchos muchos pacientes de otros dispositivos que están todos trabajando en estos momentos con los disfraces con el maquillaje con el vestuario con el sonido con la iluminación ¿cierto? y yo estoy encargado junto con los terapeutas ocupacionales de la confección del carro mire muy bien el recorrido del carnaval y los cortes que desde mañana habrán en el sector céntrico de la ciudad para que eviten mayores congestiones y por supuesto disfrute de esta gran fiesta de invierno en la que tantas manos trabajan para dar la mejor fiesta a la ciudad y desde más o menos las 17.30 horas hoy domingo nuestro canal va a estar en transmisión directa para mostrar todas las alternativas si por ese motivo usted no puede venir al centro de la ciudad y te ve siempre junto a lo que le interesa al magallánico a la magallánica y hay muchos locales de comida que ya tienen autorización para funcionar sábado y domingo los días del carnaval además desde la municipalidad hicieron un llamado para no olvidar medidas de seguridad y evitar así accidentes como todos los años miles de vecinos concurren al centro de la ciudad para ser parte del tradicional carnaval de invierno este fin de semana 21 y 22 de julio una nueva versión de esta fiesta llenará las calles grandes y niños contarán con un variado servicio de alimentación con 140 puestos de comidas que ya están autorizados me parece bien es una plata que nos sirve o sea lo que podamos ganar y trabajar nos sirve a varias gente es buenísimo para nosotros bueno para toda la gente que es una entrada más para la casa oiga ¿qué va a vender usted? yo voy a vender choripanes completo es buena sería una fuente laboral para uno ¿qué va a vender usted? confites confites todos los años veo los confites tanto colegio y carnaval participando con el curso de nuestros hijos ellos están juntando dinero para su gira de estudio así que la verdad es que es fantástico ¿qué va a vender? bueno choripanes chocolate caliente café están 89 puedo hacer publicidad en calle mexicana que nos vayan a apoyar ahí vamos a estar por disposición municipal los locales estarán en las calles que convergen con Bories es decir Fañano Waldo Seguer José Menéndez Avenida Colón Carrera Pinto Mexicana y Croacia el llamado es al autocuidado lo que queremos hacer ya el año pasado y este año es ver la posibilidad de brindar un espectáculo seguro tanto para la gente que asiste como también para la persona que trabaja en el carnaval de invierno por lo mismo nosotros entregamos una lista de chequeo de seguridad donde contempla el tema eléctrico el tema de la estructura de la interacción de las estructuras el tema de los alimentos que nosotros fiscalizamos de manera preventiva ya nosotros no hacemos una fiscalización donde nosotros vayamos a perjudicar a algún vendedor sino que solamente tratamos de que cuando el servicio de salud fiscalice cada uno de estos locales no tengamos ningún problema tanto ni con la gente que va a consumir estos alimentos ni con la gente de los locales pero ¿cuál es el alimento preferido de los vecinos que asisten al carnaval? sopa y pilla sopa y pilla igual con chocolate caliente las dos cosas sí, las dos me gustan chocolate caliente cafete chocolate caliente anticuchos anticuchos sopa y pilla anticuchos sopa y pilla tras la reunión con locatarios con la municipalidad también se dio a conocer otras medidas de seguridad como por ejemplo la disposición de ambulancias tanto del SAMU como de la Mutual de Seguridad que estarán listas para reaccionar en caso de algún accidente en cuanto a niños extraviados se recomendó ir a dejar los arqueoscos de turismo de la plaza Muñoz Gamero más conocida como la Pérgola donde se encontrará carabineros que raro el pueblo que más se vende parece Choripán nadie le llamó Choripán pero vamos a estar transmitiendo sábado y domingo desde las 5 y media de la tarde no te olvides nuestro canal no mejor de nuevo el canal de ustedes porque es de todos los magallánicos y TV Patagonia junto a Radio Carnaval la hermana menor de este canal van a implementar dos proyectos con el apoyo del Fondo de los Medios de Comunicación que depende del Ministerio Secretaría General de Gobierno son iniciativas que buscarán entretener y entregar datos muy oportunos a la comunidad el Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno seleccionó 26 iniciativas de medios de comunicación regionales para desarrollar en lo que queda del año en el primer lugar de la evaluación destaca la estación radial hermana de ITV Radio Carnaval Patagonia con el proyecto Mujeres en Sintonía la verdad que estamos muy contentos con esta adjudicación porque nos permite realizar algunos espacios que no muchas veces se pueden producir en el caso de la radio vamos a hacer un programa destinado a las mujeres ya que se habla mucho de la equidad de género y todo ese tema vamos a hacer un programa orientado exclusivamente a las mujeres magallánicas nuestra señal televisiva en tanto va a poner al aire un programa destinado a la promoción de magallanes como escenario ideal para la producción audiovisual vamos a hacer unos microespacios en conjunto con la Patagonia Film Commission que en el fondo es de potenciar magallanes como un destino fílmico para documentales para la gente que quiera venir a hacer programas de televisión spot publicitario entonces vamos a hacer una serie de microespacios que después no solamente lo vamos a proyectar a través del canal sino también a través de redes sociales y otras plataformas el fondo de medios de comunicación ayudará a financiar en total 26 proyectos de radio televisión y prensa escrita con un aporte general de casi 80 millones de pesos el objetivo de este instrumento es financiar proyectos de realización edición y difusión de programas de carácter regional o local que refuercen el rol de la comunicación en el desarrollo social y cultural rescatando la identidad propia de cada región y comuna nos vamos a separar porque llega la segunda pausa comercial y después Carabineros abrió las postulaciones a su escuela de formación ven a disfrutar en familia la gran juguetería de Magallanes este día del niño regala alegría y entretención en Sánchez y Sánchez podrás encontrar el más amplio stock para celebrar a los reyes de la casa junto a nuestros seres queridos la gran juguetería de Magallanes la encuentras una vez más en Sánchez y Sánchez somos magallánicos las marcas más importantes para los amantes de la naturaleza y el deporte están en Valfer mil metros cuadrados diseñados y construidos para su mejor atención más espacios con productos para toda su familia vestuario, calzado artículos de camping ropa y accesorios para la temporada otoño-invierno en su próxima visita a zona austral dirija sus pasos a Valfer una tienda cómoda y moderna espera por usted Valfer la gran diferencia en zona franca tovarias es Hyundai en Magallanes respaldo y garantía por más de 30 años en la región visítenos en zona franca y elija su Hyundai elegida por segundo año consecutivo la mejor marca en Chile aprovecha atractivos descuentos por su vehículo 2018 además contamos con el más completo servicio técnico con técnicos capacitados y aprobados por Hyundai Motor Company visítenos en Nangamos 1268 tovarias automotores seriedad respaldo y calidad con identidad regional prepárate para el invierno junto a Acrosur todo en calderas de piso y muro de la prestigiosa marca italiana Cime radiadores Emco en todas las medidas junto a toalleros para el baño Calefos Junker más de 13 modelos para elegir y finalmente termos a gas natural licuado y eléctricos de la marca americana REM todos nuestros productos con la correspondiente certificación SEC para una completa seguridad disfruta en familia el calor de tu hogar junto a Acrosur Mechanic Shop la botiga industrial más importante de la Patagonia te espera en Avenida Costanera y Muelle Mardones en Punta Arenas visita nuestra renovada sala de ventas con 750 metros cuadrados para usted en ella podrás encontrar diferentes secciones con la más alta calidad en productos construcción automotor vestuario herramientas y neumáticos visita nuestra nueva sección motos y outdoor con regalos y sorpresas para todos somos representantes de Cherco para Magallanes Mechanic Shop la botiga industrial más importante de la Patagonia te espera en Avenida Costanera y Muelle Mardones en Punta Arenas este 21 de julio la fiesta sigue con el carnaval de invierno te esperamos en calle Bories desde las 18 horas para disfrutar de burgas y carros alegóricos y luego desde las 23 horas la noche austral comienza con todo el sabor de noche de bruja te gusta todo de ti tu sonrisa tus ojos tu cara te esperamos este 21 de junio desde las 18 horas invita ilustre municipalidad de Punta Arenas auspicia cerveza austral Scanner Sur líder en imágenes digitales en la región desde 1987 tenemos un equipo médico técnico y de recepcionistas preparado para recibirle cordialmente y entregar el mejor diagnóstico al que puede acceder en Magallanes Scanner Sur está acreditada por la superintendencia de salud desde 2012 atendemos en clínica Magallanes y mega salud vamos a seguir informando ya se lo adelanté carabineros abrió las postulaciones para jóvenes interesados en regresar a su escuela de formación en el hall principal de galería gran pala se encuentra desde este jueves un punto de difusión de las postulaciones a la escuela de formación de carabineros de chile allí funcionarios de fuerzas especiales y el corpóreo carabimán hacen la invitación para que los jóvenes opten por formar parte de la institución policial queremos invitar a todos los jóvenes de la región más que nada a postular acercarse a la prefectura de carabineros ubicada en Waldo Seguer 653 aclarar sus dudas y poder ser parte de nosotros nos encontramos abiertas desde las 8 de la mañana en la oficina hasta las 18 mire este año hemos aumentado en un 12% la inscripción así que esperamos que siga subiendo y ya contarles también que nos encontramos con 50 jóvenes magallánicos que ya se encuentran en la escuela de formación de carabineros ya son parte de nosotros los interesados en inscribirse pueden hacerlo entre las 15.30 y las 17 horas en la galería Gran Palas algunos de los requisitos de admisión son ser chileno soltero tener entre 17 y 21 años tener una estatura mínima de 1 metro 70 en el caso de los varones y 1 metro 60 en el caso de las damas situación militar al día licencia de cuarto medio al día entre otros requisitos que podrá conocer al momento de postular no, record, record Ricardo le sacó una entrevista al corpóreo de la institución Carabimán que hizo la invitación inédito en otro ámbito de las noticias un total de 38 familias en Puerto Natales postularon a un programa del FOSIS que significa Fondo de Solidaridad e Inversión Social les permitió mejorar sus viviendas y la calidad de vida gracias por recibirnos el programa Acción en Familia del Fondo de Solidaridad e Inversión Social FOSIS se ejecuta en Puerto Natales donde beneficia a 38 familias con apoyo en distintas dimensiones además de respaldo material las familias participan en un diagnóstico de su situación y en talleres de educación financiera resolución de conflictos bullying escolar enfoque de género entre otras materias cada familia accede a financiamiento para una iniciativa familiar tendiente a mejorar su calidad de vida como por ejemplo mejorar los espacios de convivencia dentro del hogar bueno por la habitación de nuestra hija para estar más cómoda más en su espacio tener su espacio como niña que es fundamental en eso hoy en día cosa que uno no puede haber tenido antes lo tuvo ahora una gran ayuda para mí que yo soy una persona de capacidad recién acabamos de evidenciar que este caballero pudo complementar su dormitorio matrimonial con un lindo closet una linda cómoda y poder ordenar sus vidas ordenar sus espacios y hacer más gratificante su día a día la inversión total del FOSIS para este programa en Puerto Natales superó los 32 millones de pesos en Sanchez y Sánchez tenemos el regalo perfecto para este día del niño toda la tecnología y las mejores marcas al mejor precio para estar siempre conectado con tus hijos los puedes encontrar en la gran juguetería de Magallanes los mejores productos para estar siempre cerca de nuestros seres más queridos los encuentras en tu tienda favorita Sánchez y Sánchez somos magallánicos te invitamos a recorrer zona austral zona franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas toda la entretención del cool center además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos eventos y concursos que hemos preparado para ti te invitamos a recorrer zona austral zona franca viejos de mierda en el casino Dream de Punta Arena el miércoles 15 de agosto a las 19 horas con Jaime Varel Tomás Virguella y Coco Legrán no se lo pueden perder viejos de mierda viejos de mierda en Punta Arenas miércoles 15 de agosto a las 19 horas en la sala de eventos Dreams entradas a la venta a través del sistema Ticket Pro bolederías del casino y en ITV Patagonia no te lo pierdas invita Dreams produce ITV Eventos si eres mayor de 20 años chileno o extranjero con residencia permanente y cuentas con licencia clase B por al menos dos años te invitamos a postular a las becas Capital Humano de Corfo para conductores profesionales al realizar este curso te permitirá conducir todo tipo de vehículos motorizados simples o articulados destinados al transporte de carga postula hasta el 20 de julio ingresando a www.becascapitalhumano.cl y buscando las becas disponibles para la región de Magallanes Chile lo hacemos todos Gobierno de Chile Este 21 de julio la fiesta sigue con el carnaval de invierno te esperamos en calle Borges desde las 18 horas para disfrutar de burgas y carros alegóricos y luego desde las 23 horas la noche austral comienza con todo el sabor de noche de bruja me gusta todo de ti tu sonrisa tus ojos tu cara te esperamos este 21 de junio desde las 18 horas indica ilustre municipalidad de Punta Arenas auspicia cerveza austral un saludo de la Cami en Punta Arenas La cantante nacional llega a presentar Su nuevo álbum Rosa Domingo 29 de julio A las 20 horas en la sala de eventos Este amor es posible pero no es real En cualquier momento Entradas desde 10 mil pesos A la venta a través del sistema Ticket Pro Boleterías del Casino Y en ITV Patagonia Bueno faltan solamente 9 días para que actúe Camila Gallardo En Punta Arenas Y el 15 de agosto Tú sabes pues Los 3 destacados actores, comediantes Coco Legrán, Jaime Badel Tomás Vidiella Nos vamos Ya llegan los datos del tiempo Y después La retransmisión del Chapuzón del Estrecho Que se verificó, se realizó El día domingo Mañana Marcelo Octavio Pérez va a conducir El primer informativo a las 2 de la tarde Yo espero recontarme con ustedes 21 horas, 25 minutos Hasta entonces Vamos a ir con estas imágenes Ya le dábamos cuenta Que dos mujeres Del pueblo originario Cahuéscar Me refiero a Selinio Rosa Ellos vieron el desalojo De la comunidad hace décadas Y lucharon Por años Para recuperar Sus tierras ancestrales El esfuerzo dio su fruto Y hoy la comunidad Recuperó la isla Que en el pasado Fue el hogar Y punto de partida Cuando salía a navegar Por los canales australes El Ministerio de Bienes Nacionales Le entregó La escritura De los terrenos Permitiendo a la comunidad Soñar Con volver a esas tierras Ahora son por lo menos 15 familias Que podrán seguir desarrollando Su cultura Rescatando Sus tradiciones Buenas noches Sánchez y Sánchez Somos magallánicos Valfer La gran diferencia En zona franca Tobarias Representante de Hyundai En Magallanes Presentaron ITV Noticias Edición Central Adiós Adiós